¿Qué es el premio Internacional de Dirección de Orquesta FUNEM? Pues bueno, estamos muy contentos. Ya estamos a la mitad de la segunda ronda del Premio Internacional de Dirección de Orquesta FUNEM. El día de ayer terminó la primera ronda y el jurado deliberó para saber quiénes eran los que pasaban a esta segunda ronda. Y tenemos a cuatro participantes en la segunda ronda. Tenemos a Rodolfo Barraes de Venezuela, tenemos a Jorge Vázquez de México, a Yajin Lai de China y a François López Ferrer de Estados Unidos-España. Y bueno, el día de mañana continuará esta segunda ronda con los dos participantes que restan. Y terminando el viernes el jurado elegirá quiénes serán los participantes que pasan a la final, a la última ronda, que se desarrolla en sábado y domingo. Los objetivos del concurso son varios y como, por decirlo así, se ven desde diferentes ramas o diferentes aristas. Pero creo que la parte más importante de ganar este primer lugar es que tenemos 20 orquestas asociadas. Y el ganador tendrá la oportunidad en un futuro, es decir, en los próximos dos años más o menos, dos, tres años, colaborar al menos una vez con cada una de estas 20 orquestas. Entonces, esto para la carrera de un director joven, porque bueno, todos son jóvenes, es importantísimo, ya que finalmente es este tipo de actividad la que va construyendo una carrera. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a que vengan, que se acerquen a este concurso internacional de dirección de orquesta OFUNEM. El concurso es abierto en todas sus etapas al público, viernes y sábado de 8 y media a 12 se desarrollan las actividades aquí en la sala de Sobalcoyotl. El domingo a las 12, en horario regular de la OFUNEM, se dará la gran final de manera concierto, pero bueno, podrán ver el resultado del trabajo de los participantes. Es entrada libre, así que bueno, anímense, lleguen temprano para que puedan asegurar un lugar y aquí los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!